Después de semanas de espera, al fin los vecinos y comerciantes del sector de la calle de la antigua Curroja en San Isidro de El General cuentan con la vía asfaltada. En esta semana se continúan trabajos propios del proyecto, pero ya el camino está habilitado y se puede transitar sin problema. El proyecto contemplaba la construcción de cunetas de concreto y sobre ellas cada propietario debía encargarse y realizar su propio acceso. Se trató inicialmente de un proyecto de alcantarillado pluvial y aceras, pero también se tomó la decisión de mejorar la carpeta asfáltica. Esto conllevó una inversión de unos 100 millones de colones. Como parte del proceso se dieron cuenta que las tuberías estaban en malas condiciones, por lo que personal del Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados realizó los trabajos de cambio en el lugar.